Ahora, por mi corazón, estoy recogiendo las cosas precisas para irme a hacer Un par de pillados y aún de zapatillas, de camisas para no volver Ahora, por mi corazón, estoy recogiendo las cosas precisas También he cansado de tantas mentiras, de no ser tan fiel La piedra por el mundo, de la vida, de la espalda, soy libre otra vez Y el día que pueda, me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El rito de versos que yo te iría Los días felices que no volverás El día que pueda, me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que mueren sin rumbo, que no vuelvan más El día que pueda, me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que mueren sin rumbo, que no vuelvan más Ahora, para ustedes con mucho cariño El día que pueda De las primeras grabaciones El día que pueda, me mandas con alguien